saludos saludos señores miren a 27 y ya están trabajando ya en la parte cita que empieza el puente luego a mostrar a pie pero para que ustedes vean 27 el tren va a venir por aquí miren y va a dolar por ahí por cuesta colorada que es entonces vamos a mostrar el estatus actual de la 27 de febrero con cuesta colorada entonces voy a entrar para allá para cuesta colorada para llamar vamos a entrar ahora vamos a entrar entonces eso que ustedes ven hay de cemento antes pensaba que hace una parada pero no es una obra que están haciendo y que no tiene nada que ver con el monoriel de acuerdo de esa que está ahí entonces ya aquí si tiene que ver con monoriel mire la estación número 6 del monoriel estará aquí de acuerdo ven aquí en esta parte estación número 6 del monoriel estará aquí antes de llegar a la 27 en cuesta colorada de acuerdo en ese espacio va a ser me imagino que esa casita que están ahí la van a comprar parece que ya que ya la compraron esa que están ahí porque están vacía no tienen personas adentro mírala ahí se dieron cuenta a lo mejor compraron todas esas casas que están ahí esto es cuesta colorada la partecita de la estación número 6 entonces vamos a seguir hacia adelante para ver hasta dónde ya vienen bajando con la construcción los trabajos para la línea del monoriel de santiago la hora más esperada de los santiagueros y no santiagueros porque de verdad que esta obra la están esperando bien todo el mundo la está esperando esta obra esta mega obra bien al parecer ahí van a ser una columna una viga un pilote vean las maquinarias allá abajo donde están no detuve el vídeo para para poder mostrarles el espacio el trayecto que hay que no están trabajando para que sepa más o menos por dónde van las cosas de acuerdo miren ese trayecto como un kilómetro más o menos cuidado si un kilómetro y algo bajito entonces ya aquí empiezan que por cierto no al tapones señores hoy qué interesante miren ya aquí empezaron esa parte de ese lado también ya parece que compran de aquel lado porque veo que todo es esa pared la están destruyendo y de aquel lado veo como obras que están tumbadas me parece que también hay hubo negociaciones recuerden señores que cuando hay construcciones de gobierno mira iba a ser un va a ser un pilote miren otro pilote ahí donde están sus trabajadores cuando hay construcciones de los gobiernos recuerden que ellos tienen que comprar muchas muchas casas tienen que comprar muchos solares por donde van a pasar las vías recuerden también que a veces si los dueños no quieren vender a veces Si no quieres vender los dueños Lo que hacen es Que lo declaran utilidad pública Ya cuando llegan a lo último De las negociaciones Y el dueño dice no, no, no Entonces lo declaran utilidad pública Y ya saben que pasaría Con ese terreno de esa persona que no quiso vender Miren aquí Entonces aquí También están joyando Miren Ahí va otra Ahí va otro piloto, miren personas Ahí abajo donde hay, miren Aquí va otro también Donde está esa grúa Esa retroexcavadora Y en la partecita aquí Donde dobla que hay una parada también Voy a ver si me detengo por ahí En un espacio donde no está en peligro Para mostrarle la parada O si yo puedo bajar por ahí Miren ahí, es el otro piloto Que está ahí, ese va a cruzar la calle De lado y de lado Vamos a ver Vamos a ver Miren por ahí que va a doblar el monoriel Entonces Esa es la entradita Y sí Hay un espacio aquí que me puedo detener Para poder mostrar No permiten vehículo para allá adentro Déjame ver si permiten No, no permiten Pero déjame ver si cruzo A lo mejor no me dan un boche Pero déjame ver si lo hago Aquí me desmonte Miren por donde hay que ver el monoriel Vean Va a salir esta parada Va a venir por aquí Ah, es de Inespre Por eso le dice la parada de Inespre Va a venir por ahí Se subirá ahí Y continuará por ahí De acuerdo Cuesta Colorado Vamos a ver Cómo yo hago Para lograr grabarle un poco de esta parada Vamos a ver A ver si permiten o no Me voy a arriesgar No, parece que no se puede Ya me detuvieron Ya líder Gracias No se puede, ¿verdad? Está bien, gracias Bueno, de igual forma Miren, aquí no se puede Porque ya se está cerrado ¿De acuerdo? Di la vuelta Y voy a enfocar por aquí Por donde se pueda Porque imagínense Lo importante de mostrarle algo Esto no Este espacio aquí Lo habilitaron Para que la gente caminara Para que cruce de este lado Hacia aquel lado Pero vamos a ver Ellos cerraron esa parte Porque está prohibido cruzar Para allá adentro Mírala ahí Haciendo el esfuerzo De mostrarle La parada De Inéspre Que yo diría Que sería la parada De la De la circunvalación Pero mire Esta va a ser una de las paradas Más grandes Miren Miren Se está dando cuenta Se está dando cuenta Se está dando cuenta Llego a esta parada Como grande Grande, grande Bien grande Bien grande Miren señores Ya Ya va a colocar Miren que carrito Miren para acá Ya esta es la circunvalación Circunvalación sur Ya ellos van a colocar Las vigas Que van De allá Aquí A la parada principal Que es esta Miren que es esta La parada principal Eh Principal no Si yo la número Deja ver Una, dos, tres Es como la cuatro O la cinco Por ahí Pero para que usted sepa Que ya la unión La van a hacer De ahí Ahí Aquí De acuerdo Ellos están trabajando duro Porque es que van a unir Van a unir Esta parte Después Se enfocarían Todo en la cuesta colorada Que es la parte Que está más trazada Está más Más retrasada De acuerdo Entonces Ya le mostré Allá no permiten entrar Pero por lo menos Por aquí afuera Pueden mostrarle algo Miren Este carrito Está curioso A los que saben De esto Que significará Ese carrito Que está ahí Este carrito Que es lo que indica Para que lo utilizan Y así sucesivamente Esa es la zona franca Que está ahí Por eso La parada Zona franca No va a ser Esta Sino una Que está allá abajo Nada señores Se me cuidan Hasta la próxima Disfruten Adiós Adiós Adiós